Música Ahora con esta actividad que vamos a plantar árboles después tenemos que de vez en cuando regarlos, jarpirlos, cuidarlas y cuidar la plaza también Música Música Sí, hay que reconocer el día del medio ambiente y bueno, como dijiste, vinieron los chiquilines de la escuela estuvimos plantando árboles, ellos también y a enseñarles a cuidarlos, cuidar el planeta, a cuidar el medio ambiente y la tenían clara porque los chiquilines solo trabajan en la escuela entonces tenían claro que tenían que hacer el día del medio ambiente y todo la vida con los árboles, las plantas, con la naturaleza así que bueno, estuvo lindo y dándole un toque más a la placita, a ver si logramos terminar el proyecto que queda un poquito, hay los arcos y esas cosas que queda de proyecto realizar y bueno, dándole un toque también a la plaza Uno de los focos del municipio es justamente, de alguna forma revitalizar este lugar Sí, por supuesto, hay que seguir trabajando en ella, ahora está más linda con la cancha, se ven más estudiantes en la plaza, que eso era lo ideal que hubieran más estudiantes en la plaza y bueno, por eso lo que te digo es que el día que estén los arcos estén en su lugar, las dos canchas marcadas, con los arcos en el piso que no sean movibles, más estudiantes se van a ver todavía jugando en las canchas ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué podíamos poner dentro de que decía basura orgánica? Basura orgánica Había un piso que era para tirar metal, papel, botella ¿Cómo se llamaba ese? ¿Quién se acuerda? ¿Basura qué? Basura orgánica Sergio, veíamos que los escolares también prepararon, ¿no? actividades y bueno, hicieron una especie de charla junto a ustedes los integrantes del municipio sobre este día Sí, nos enseñaron bastante, hablando con la maestra que esos chiquitos que son de jardinera y de primero y de segundo, la tienen bien clara y a veces nosotros los grandes somos los que no somos responsables y bueno, para nosotros eso es muy importante seguramente estos chiquilines no se olviden de esta plantación que hicieron hoy seguramente van a hablar con amigos, con los padres, con los hermanos más grandes y bueno, para nosotros eso es muy importante y como dice Rosita, nosotros estamos enfocados en la plaza de aporte y queremos que la plaza esté cada día más linda, que esté cada día mejor para eso precisamos a todos seguimos con la idea de formar una comisión de apoyo a la plaza de aporte tenemos que pintar ese local que está todo pintado, todo rayado y tenemos que seguir trabajando para tener una plaza de aporte de acorde como venimos trabajando también con el parque Clausoles este es un lugar muy lindo de libertad, si uno se pone a mirarlo todo este espacio verde, es el pulmón que tiene la ciudad y es donde nosotros debemos apuntar y debemos seguir trabajando si queremos un libertad con el medio ambiente responsable y cuidado ¿Qué otras reflexiones sobre este día de medio ambiente? y eso, que apostemos al cuidado, que apostemos a aprender de los niños agradecer a las maestras y como hoy veíamos con Rosita también ya hay otras actividades en la plaza de aporte porque allí la cancha multiduce está siendo utilizada en este momento por alumnos del liceo y bueno y que esta plaza de aporte sea apoderada por la ciudadanía y en eso es lo que estamos apostando en el medio ambiente seguimos trabajando nosotros seguimos trabajando en la red de la cuenca de Santa Lucía el viernes pasado tuvimos un encuentro en Paso Severino también donde se plantaron una cantidad de árboles autóctonos allí en esa represa y bueno, eso es lo que nosotros seguimos apostando y seguimos apostando también en el tema de la recolección en la limpieza que se han hecho en los lugares transitorios de depósitos de escombros y de rama en que la gente cuide los contenedores en tratar de trabajar juntos para tener una ciudad más limpia